Vamos a ver Dice, en una bodega utilizan una máquina que debe envasar el vino en botellas con un contenido de 750 ml Para comprobar si esa máquina funciona correctamente se toma una muestra de 36 botellas Se bebe uno de todas las botellas y luego ya veremos Y se observa que el contenido medio de las mismas es 748 ¡Oh, cuidado! Ahora, suponiendo que la variable de contenido sigue una distribución normal con varianza 25 Analice mediante un contacto de hipótesis bilateral Si se puede aceptar con un nivel de significación de 0,05 Que la máquina envasadora funciona correctamente Lo que tú has dicho, esto es una chorrada Porque, a ver Se supone que la media te dicen que es 750 O sea que la hipótesis nula es que la media sea 750 Y la hipótesis alternativa es que sea distinto de 750 Ya está Entonces, ¿qué se hace? ¿O qué es lo que se intenta? Ve si el 748 es posible ¿Es posible o no es posible? Pues yo hago un intervalo de confianza Alrededor de 750 Y veo Si con este nivel de seguridad es posible Que me dé la media 748 Si no es posible Es casi seguro que el aparato está mal Y me están tangando Dos mililitros en cada botella Que pasa una tontería, pero No es tanta tontería Entonces, lo único que tengo que hacer es un intervalo de confianza 750 La gente se monta unos follones Sobre si aquí se tiene que poner 748 750 Por eso en el enunciado te lo ponen ya Porque la gente se monta unos follones terribles No Te dicen que la media es 750 Y tú tienes que ver si la media de la muestra Entra en ese intervalo Entonces tú haces un contraste de hipótesis Y si supone Que es 750 Y vamos a ver si es posible que sea 748 Lo que tengo que comparar ¿Vale? Sí, sería la media de la muestra Entonces yo hago Z de alfa partido 2 Si alfa es 0,05 ¿Cuánto es? 1,96 era, ¿no? Z de alfa partido 2 es 1,96 Que sería 1,96 Por la definición típica Sería 5 partido raíz de n Y da que tiene que estar entre 748,36 y Entonces tú dices Como 748 No pertenece al intervalo No puedo aceptar No puedo aceptar H0 Y tengo que aceptar H1 O sea que me están tangando O por lo menos esa máquina no funciona bien O sea, mete menos vino del que dice que mete Que esto no es importante Y tanto Bien Bien